Que me dejas herido A bailar, a bailar Para que me dejas herido Acábame de matar Para que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabe de matar Por eso mejor te pido Que me acabe de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te he perdido Que te tuve en mis brazos Que soy sufrido por ti Y tú no haré que haces caso Que soy sufrido por ti Y tú no haré que haces caso